bienvenidos a charlando en el tatami tengo a mi derecha a santiago made in spain que tal tenemos a rafael de precha un calderón estamos a la víspera de wow 8 ya queda poquito pero antes de entrar en la fight week hoy vamos a comentar un tema que es bastante polémico y que a la gente le gusta saber siempre lo hablamos en cualquier charla en el tatami y en cualquier sitio que es cuál es el arte marcial más efectivo para el mma cuál creéis que es podéis elegir uno y luego voy a dar un segundo vale y vosotros también como hacen poner los comentarios o no lo pongáis hacer lo que queráis el arte marcial que no es fácil si tienes que decir solo uno y yo creo que no es fácil si tienes que decir dos ya ahí va a haber más consenso santi yo te voy a decir wrestling porque en mi esquema las mma es un triángulo pero de tres lados que en el centro está el wrestling y luego está el jiu jitsu y el striking y todas pasan por el wrestling quieras o no para decidir si va a ser el striking o el grappling tienes que pasar por el wrestling la lucha la lucha pero no digo wrestling eh digo lucha bien llámalo judo lo has dejado más abierto llámalo sambo que ahora está de moda llámalo wrestling llámalo a greco la lucha cuerpo a cuerpo tipo por lo mismo que ha dicho santi la verdad yo creo que estoy de acuerdo con vosotros no puedo decir otra no puedo decir otra no puedo decir otra y si tuvierais que decir una segunda si tuvierais que decir dos porque a lo mejor a veces al decir dos ya mezclas otras combinaciones sabes dime dos jiu jitsu pero te digo el jiu jitsu clásico greicy el antiguo de derribar montar y finalizar no el de guardia que a lo mejor sí pero me parece más esencial saber finalizar desde arriba y tener un control efectivo tipo khabib rollo encima tuyo golpeándote y cuando te quiero te finalizo boxeo y lucha boxeo y lucha boxeo y lucha la pelea empieza arriba no que lo que decimos nosotros siempre entonces patear pues es muy bonito tal pero bueno yo creo que es mucho más importante la parte de las manos que es lo que normalmente pone a dormir a la gente y la lucha por lo que hemos hablado antes yo creo que si eres un experto en boxeo y en lucha va bien vale pues yo voy a ser un poco más completo bien dar y te diría ya que por qué no voy a decirte tai y lucha vale o te puedo decir tai o kickboxing y lucha vale te digo tai porque cada uno bueno ahora la gente cada uno cada uno cada uno es bueno los millennials cada uno cada uno vale verdad que alguno que haga cada uno me dirá bueno ya se ha vuelto una modalidad en sí vale pero es decir yo no digo bueno si en américa hay mucha gente que dice hago ufc o hago velator o hago one fc pero al final tú dices hago champions league no tú haces fútbol juegas al fútbol pues cada uno era un evento del cada uno max hago cada uno harás kickboxing o harás muay thai no pero bueno esa es mi visión entonces yo me quedaría con como hay tai y y rosa y lucha y te tengo decir tres lo vamos a ver difícil rápido tres cuáles son las tres modalidades que no yo voy a tengo mucho tiempo para entrenar soy una de la profesional y voy a decir 33 disciplinas en las que quiero especializarme jujitsu greslin y muay thai lucha y jiu jitsu ok todos podemos yo creo que estamos claros en el orden de prioridades vale bueno yo el otro día me preguntaron en una entrevista vale que no era sólo de wow era de un poco de mma decían que bueno que creíamos lo cual creíamos que la mejor disciplina es una pregunta que se da muchas veces me ha preguntado entonces aunque yo creo que aunque digamos esto no sé si vosotros estaréis de acuerdo yo pienso que no es tanto el arte marcial sino el artista marcial porque antiguamente realmente cuando era un duelo de estilos pues sí el jujitsu triunfo y tal pero si algo nos ha dicho la evolución del deporte es que no es tanto el arte marcial sino el artista marcial y vale porque hay campeones que vienen todos saben de todo sí pero hay campeones que vienen del karate muchos que vienen de jiu jitsu muchos vienen del samba vienen del taekwondo de la capoeira del wrestling un montón del boxeo no tantos fíjate el boxeo no tantos hay pero que venga en puro del boxeo no se me ocurren estoy pensando en chicas algunas yo chicas sobre todo una chica sí que en holyholm o la que había con 65 ahora la mexicana me van a matar con una mexicana que comenta a veces bueno pero realmente creo que hay hay pocos sin embargo que de las otras que he dicho hay varios de cara de jiu jitsu de cuento samba y te cuento al final yo creo que depende un poco de rugby es un deporte de lucha yo creo que depende un poco también de del maestro que tengas y quiero decir con esto que yo por ejemplo que vengo del judo conozco mucha gente que me dice no pero yo hacía judo en tal sitio y no vale para nada y es el judo tienes la gente que se dedica a hacer katas y la gente que hace judo de competición de randor y de combate que tú te vas a cualquier gimnasio de madrid o de españa en los gimnasios top no y es gente durísima y dices hostias esto es judo yo no sabía que esto era judo no sé si me entiendes yo creo que un poco depende de quién te dé ese arte marcial yo creo que con todo es un poco así no o sea y el judo yo creo que la gente desconoce el judo de competición si es de los deportes más exigentes yo digo por experiencia que compitiendo en grappling cada vez vienen los judokas con lo que peor lo pasa es con judokas porque son los que más puntos se acumulan y los más duros luego tú puedes decir la de la efectividad que es el grappler tal yo yo he vivido los dos procesos a ver lo típico he hecho judo de pequeñita luego empecé a hacer jiu jitsu hasta que viene para al club que hoy gestione dirijo y en mi concepto judo cambió completamente es decir agüita sabes gente muy muy dura y con un umbral y un nivel del dolor y sin golpes porque al final en mi caso cuando hice la transición del judo al mma yo me acuerdo si es la única persona que me ha noqueado en el planeta no pero es verdad que sin saber nada de striking que hacía el molinillo golpes así muy muy sucios porque no sabía pero el encaje sí que lo tenía bastante desarrollado y yo creo que es que el judo te vuelve tan tosco tan tú ves a los judokas y suelen ser como muy rocosos muy rocosos te fortalece mucho eso es el cuello y tal y por ejemplo aquí en el gimnasio cuando algún judoka se queda a entrenar mma tú le ves y te ríes y dices mira cómo hace sombra pero cuando te tira la típica volea de callejera y te da en nuestro caso tenemos a dieguito que ha sido campeón de españa de judo y tal no sabe nada de boxeo pero cuando te da una mano dices agüita el día que aprenda yo creo que esa fuerza yo creo que esa fuerza el judo te da vamos lo que tú has dicho el umbral del dolor el sacrificio de gente que entrena muchísimo y que luego les cuesta menos hacer la transición bueno yo vengo yo vengo de un deporte de un arte marcial donde realmente si alguien ha sufrido ha sido ese colectivo marcial porque al final la capoeira es un baile entonces hombre me encantaría vega por si ocurra te lo ponen algunas imágenes del baile con cabezazo barrido patadas giratorias entonces lo que pasa es que estamos acostumbrados a las artes marciales orientales y como te he dicho la gente no sabe que anderson silva empezó con la capoeira josé aldo evidentemente bueno yo creo que hay películas que han hecho mucho daño tengo que decir en defensa de no que la gente dice que vas a hacer un triple mortal y en el aire y luego y luego sabes que pasa bueno ahí hay un arte marcial que no es la capoeira porque yo al final es mi disciplina madre luego he practicado jiu jitsu boseo al final he peleado un poco en todo y me forman en todo pero pero mi disciplina madre pero hay una sabéis que hay una disciplina que a mí una vez me hicieron cambiar de parecer que es más sufrida me refiero al sentido que dicen la gente ah eso no vale para nada es una mariconada y yo cuando era más joven incluido diga o tal y se me calentaba el pico porque la gente al final y sobre todo los guerreros del teclado afortunadamente nosotros no tenemos mucho pero eso es un baile o eso no vale para nada decirme una a ver si se viene a la cabeza que la gente dice eso no 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 el point fight así vale pues si yo te digo que hay varios cracks y gente que ha sido brillante como michael bennon page wonder boy wonder boy wonder boy no wonder boy de karateka pero ha hecho buen país también que su gimnasio es de point fighting y tal por lo que se der boy vale el wonder boy ojito por cierto que no lo comentamos aquí la última pelea de wonder boy con el holand holand si alguien no lo ha visto por favor que se vaya corriendo a ver esa pelea porque es un peleón y luego hay otro bueno no sé cómo se llamará es de imol daniels eso es raymond daniel es campeón de glory no cuántas veces campeón de glory dos o tres he perdido la cuenta vale escúchame entonces esa gente bien no es que no es que es que vienen del point fight entonces yo cuando tuve una charla sobre artes marciales y lo típico cuál es mejor y tal y lo típico eso es un baile el otro eso huele inglés escúchame eso realmente me hizo un punto inflexión mi mente hizo porque yo era el primero de verdad cuando eres más joven sobre todo el point fight y dije al chaval y me dijeron mike and bell un page raymond daniel es lo que has dicho el wonder boy y alguno más me dijeron y dije que o sea gente pero asesinos porque tienen un control de la distancia brutal del timing y un striking pues de sniper de francotirador el mollo sampier también el mismo yo sampier en alguna entrevista lo ha contado que también también pero él también dice que gracias al karate lo que es entrar y salir y entrar y salir gracias a eso porque también grüesler porque tenía muy bien bueno el point fight que yo he visto ahora ahora si quieres pero lo que yo he visto es una una especie de karate full contact es un full contact como como marcando y tal como si tú me dices el jiu jitsu no viene de jiu jitsu no yo no estoy hablando del origen de la disciplina estoy hablando de la puta modalidad cuál es la modalidad point fight si el point fight por favor si bien el karate que alguien nos lo diga pero es lo que te digo para mí y auto machida no viene el point fight y auto machida viene el karate yo sampier no viene el point fight para mí viene el karate lo que yo he visto vale y así alguno más entonces bueno conclusión y esto no es una democracia no la conclusión es que no es el arte marcial sino el artista marcial vale bueno tenemos tuff de ultimate fighter michael chandler contra mcgregor que opináis va a estar muy bueno va a ser la leche vamos a tener un mcgregor durante horas creo que hay poca gente a día de hoy que que venda el show también como mcgregor hay muchos que lo intentan y al final intentan imitarle pero que sean tan auténticos como mcgregor pocos muy pocos o sea siempre tenía alguna y todo lo que hace toca la tecla sabes entonces yo creo que va a ser una edición del tú muy interesante y va a traer a mucha gente y todos los luchadores que peleen en esa edición van a tener mucha suerte yo creo yo creo que mcgregor aparte de bueno que tampoco vamos a estar hablando vamos a hablar del tuff pero el fenómeno y por lo que trasciende tanto que lo hemos hablado antes no como otras cosas que se ven últimamente lo que yo creo que él vende la gente no que es violento no que no sé qué tanto no que macarra no que es un caballero no que tiene estilo no que sabes por qué conecta porque es auténtico yo creo que eso es lo que a la gente le gusta y cuando tú eres auténtico a veces te puedes equivocar a veces pero no es esa mediocridad no desmontar una pantomima realmente él es así él es así él es así y creo que lo transmite también con sus fallos y sus virtudes pero lo transmite también que por eso él vende también las peleas y los fallos se la pelan y los fallos sí no sé si se la pelarán o no pero realmente soporta el peso que se echa la espalda porque promover un evento promover una velada de la magnitud y la forma en que lo hace cuánto lo han hecho pocos 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 y salir saliendo en camillas saliendo con el brazo en alto saliendo victorioso o no él sustenta y sujeta cada una de sus palabras y cada peso que se va echando aquí él aguanta sabes no es fácil no es fácil mantener eso entonces yo creo que por eso es tan grande y ese tuve yo creo que estamos todos deseando verlo no sé que me alegro mucho os acordáis de este chico que veo con sino mal y de pelo verde que no me acuerdo del nombre de irlanda no me acuerdo dónde era pero el de pelo verde lo han cogido en el equipo de McGregor y yo me alegro mucho por el chaval aguantado el que aguantó la paliza de sino mali y se absorbió no sé cuánto de una barbaridad de golpes yo pensé que había el largado de la ufc pero ahora le han pillado para el tuve y para el equipo de McGregor la larga para recuperar de una supongo que ya la vuelves de las vacaciones pobrecillo sí sí no yo me acuerdo de no me acuerdo del nombre de mí pero sí sé que era portugués pues tiene que estar sabes alguien más que esté ahí en el equipo eh no la verdad que no no me he entendido que se especula que McGregor ha metido a tres a tres personas a dedo que la gente está criticando y dicen que que han metido a tres de sus compañeros y él dice que no que solo hay uno que conoce y si los han metido yo he escuchado que iba a ser veteranos contra jóvenes aspirantes o algo así en plan gente que está en las últimas y su última oportunidad para entrar en la ufc y gente nueva aspirantes con talento jóvenes que buscan estar mucho tiempo en la ufc y aunque hubiera sido a dedo los que ha elegido los que dicen que ha elegido McGregor en su en su gimnasio hay mucho nivel y seguro que se lo merecen sabes tampoco bueno yo creo que va a ser va a ser estupendo y llegando un poco más adelante que ya hablaremos qué pasa para ir concluyendo el tema del tuf si pelearan como veis esa pelea de echarle bueno van a pelear no lo que están diciendo hay un problema con el peso de acuerdo y tal qué opináis de la pelea a ver yo creo que McGregor ya no va a ser el mismo vale estamos de acuerdo de antes que cada pelea que haga va a vender muchísimo pero a nivel como deportista no va a ser el mismo pero es que McGregor siempre por lo menos para mí a nivel personal cada vez que pelea yo siempre tengo esa esperanza de que gane sabes es como guau aunque luego pierda como la última vez y tal me da igual sabes siempre quiero ver esa pelea a ver qué trae siempre te sorprende con algo sabes entonces va a estar interesante a ver Chandler yo creo que a día de hoy es superior a McGregor pero da igual yo siempre soy team McGregor yo fíjate creo que ahora mismo a ver claro el peso lo va a tener McGregor a ver cómo vuelve todo el mundo va a ser a ver cómo vuelve pero creo que los dos tienen perfiles muy parecidos vale son gasolina tienen un primer asalto peligrosísimo los dos creo que McGregor creo que puede ir lo analizó muy bien habló de McGregor es conserva un poco de ese timing y esa precisión pues Chandler es más golpeable y creo que McGregor puede conectarle y ponerle a dormir pero Chandler pues tiene es más durable de lo que la gente considera es un turbo también y yo no sé si McGregor pues pues o sea porque McGregor es bueno es un franco tirador creo en mi opinión se se maneja bien cuando le respetan no en el caos y Chandler es bueno sembrando el caos que vaya espectáculo Chandler es bueno sembrando el caos yo no sé si es la pelea que más le conviene a ver que no hay ninguna pelea que dice la que más hombre la que más le conviene sería pelear con Nate Diaz otra vez que yo creo que lo podría visto como estuvo Nate con Ferguson pues lo podría ver tal y vendería un montón pero en esa pelea pues la verdad que que no lo sé yo creo que yo creo que tenemos que verla yo creo que si tenemos al McGregor de Eddie Álvarez el que noqueó a José Aldo y cómo se llama si si estás en McGregor de con su estilo antiguo sabes que ahora entra con la guardia cerrada no como antes que era con los brazos muy abiertos las piernas muy separadas rollo karateka sí sí y es la única la última pelea de Dustin Poitier y va boxeador guardia muy cerrada y no es él es que no es él bueno yo creo que él se midió estaba viviendo del recuerdo en el cual había noqueado rápido con las manos a Poirier y la evolución de Poirier ha sido brutal Poirier tiene un boxeo que te cagas ha mejorado muchísimo muy durable a otro peso pero bueno vale y por último hablando vamos a enlazar una cosa con otra vale McGregor las piruletas las piruletas no McGregor las recuperaciones eh qué pasa con qué pasa con usada a ver qué pasa con 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 el dopaje en este deporte que joder es un tema que daría para hacer un charlando el tatami lo hemos dicho alguna vez lo vamos a tocar por encima daría para hacer un charlando el tatami entero pero es que eh qué pasa con los anabolizantes que pues yo creo que a ese nivel todos van hasta el culo no hasta el culo pero todo hasta el culo no pero todos toman algo yo creo que todos toman algo ahora hay niveles sabes porque la gente se piensa que que doparse te da superpoderes y no hay sustancias que están ahí al límite sabes que a lo mejor pasan ese límite pero pero no te dan superpoderes esto como que se va yo tenía pequeño un amigo no lo que sé que me acuerdo que se tomaba un bote de proteínas y se ponía para el latte al final yo creo que todos los deportistas siempre están buscando llegar a esa línea no a esa línea en la que tú puedas tomarte todo lo que sea legal vale pero no pasar de esa línea porque ya te estás dopando vale pero por ejemplo antiguamente hace muchos años vale la creatina que esto es algo que todo el mundo toma creatina era dopaje estaba dentro del doping qué pasa que antes te dopabas y ahora de repente no sé si me entiendes lo que te quiero decir perfectamente conceptualmente te entiendo claro entonces hay hay muchas sustancias que están ahí al límite y que no son dopaje porque todavía no se han investigado el día que se investiguen a lo mejor ya son dopaje entonces yo creo que que por ejemplo el doping para uso terapéutico porque magrego se ha dopado para acelerar su lesión su recuperación eso no me parece mal como con receta no sé si me entiendes vale a mí lo que me parece mal es que haya gente que en liga menores ya está enciclándose vale pero cuando estás a ese nivel me parece mal el doping pero yo creo que si te estás jugando millones pues al final todo no lo sé porque no conozco a nadie que que de ese nivel no que pero yo creo que todo todo el mundo se tomaron pero lo que quiero decir es que el dopaje no es ala me tomo una pastilla ya tengo superpoderes ya pelo como mcgregor no hay niveles de dopaje por ejemplo casos sonados está bien al está el over y no que se el jon jones y el mismamente gordon ryan y gordon ryan pero gordon ryan así querías tú nombrar algo de gordon ryan que lo ha dicho abiertamente sigue hay un tema del grappling de que en el acc todo el mundo se dopa hay gente que segurás en el natural que está haciendo pruebas hay mucho liga ahora y gordon ryan lo dice abiertamente yo me dopo porque todo el mundo se dopa y si yo no me dopo no gano pero tengo sí y tengo lo dice abiertamente públicamente lo ha dicho qué pena no a mí no me gusta eso a mí a mí personalmente creo que creo que el dopaje que depende no hay mucha gente que decía que como el anticlismo que decía no es que las demás o sea es un poco polémico pero al final no estoy a favor estoy totalmente en contra y como tú y como tú dices a mí y sobre todo en ligas menores he hecho de una manera poco profesional me parece repulsivo y de una manera profesional no es que me parezca más repulsivo que lo que te quiero decir es creo creo que puede llegar yo no estaba a ese nivel pero creo que puede llegar a ser algo similar al tema de la deshidratación sin ir más lejos y de los pesajes sabes es decir la gente que todo el mundo deshidrata pelate en tu peso ya claro entonces yo creo que bueno está los que les pillan y los que no les pillan eso es la sensación que me ha dado además hay una entrevista muy curiosa del dilashow que le han machacado bastante no es que te diría martirizado pero entonces la gente dirá bueno pues con razón no es un saco es un puto tramposo y tal no te digo pero hay algunos se les llena la boca de eso y mucha gente yo creo que él se mordió la lengua como diciendo vale sí yo he pringado pero a mí me gustó como lo llevo a mí me gustó mucho como lo llevo me me parecía que lo llevo bastante bien pero va la tranza una pregunta tú crees que alguien que se no se haya dopado puede vencer a alguien que se ha dopado creo que sí creo que sí y yo te voy a hablar que ya vamos a para terminar me voy a tirar un triple y voy a contar un par de leyendas urbanas sabéis y no es sólo fabricio tengo algunos conocidos que han estado a nivel muy 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 potente y yo hubo un día salió ese tema y por ejemplo me hablaron claro después de lo de la tibia y tal pero por ejemplo me dijeron que anderson silva era cero pero de ese rollo me dijeron algún hombre me dijeron estos son muy frikis y son rollos samuráis pero en general me dijeron en general se habló la mayoría usa sustancias dopantes sí que es verdad que digamos vamos a demonizarlo un poco menos no no quiero blanquearlo yo te digo a mí me da asco pero claro es que es lo que te digo depende del contexto vale y ya sé que no depende del contexto si depende del contexto porque una persona que va a pelear en un evento regional vale o en una mater o en un evento regional dopado hasta el culo aparte de que corre peligro su integridad y corre peligro la integridad de la otra persona vale pero si estamos hablando de el top del top del top es decir no sabemos lo que se mueve ahí porque es la verdad es la verdad y sé que es un poco triste decirlo que tal pero bueno te digo no demonizando lo iba a acabar imagínate me pusieron este ejemplo más fue la misma conversación la cafeína sabes que da doping también en niveles muy elevados entonces yo te llevo hasta aquí me dijeron imagínate aquí está la línea del doping de la cafeína vale y cada año se tiene una lista de sustancias dopantes entonces te dice que hasta aquí es cafeína vale y por ejemplo y taurina también está prohibido y no sé qué pero por ejemplo este año este año la teína no está incluida en la lista de sustancias dopantes lo llevo hasta aquí con cafeína vale porque es así y te llevo hasta aquí con teína y obtienes el mismo resultado vale entonces qué pasa que estamos hablando de un nivel de un alto rendimiento un altísimo donde hay millones y mil cientos de millones de dólares y en juego entonces entra 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 una delgada línea donde realmente hay médicos químicos ingenieros nutricionistas atletas deportistas managers y que no está el camello del barrio vale entonces sólo un poco para para un poco poner a la gente en ese concepto que muchas veces ni se imaginan y que nos creemos como lo has dicho que es tal pues te metes un pinchotazo y ya eres tal ojo sí que sé de gente que a niveles bajos tristemente lo hace y realmente es así es como tal pero son unos pobres diablos porque realmente están corriendo poniendo en riesgo su salud primero directamente porque no saben hacerlo y la salud del otro aparte que si tú vas a trabajar con un chaval digamos nivel normalito amateur tal y vas ciclado vale le gana genial pero pégate contra un top no sé si me entiendes si tú necesitas ciclarte para ganar a los malos eso es que eres malo y es triste y todo se ha dicho perdona ya tengo que aprovechar pero no es momento marketing no marketing no nosotros hasta donde yo sea somos la única compañía que hasta la fecha no te voy a decir el número exacto vale pero hemos hecho controles antidoping aleatorios me atrevo a decir que somos la única compañía que ha hecho controles antidopaje en eventos lo hemos hecho en eventos numerados vale oye estamos aquí bien de charleta tenemos que irnos a descansar a trabajar que dentro de poco dentro de una semanita entramos en la fight week y nos vamos con el WOU8 que será un evento que hará historia creerme si todavía no hay comprado la entrada estáis a tiempo y no os digo nada más nos vemos próximamente el próximo jueves en charlando en el datami para desvigar todo el fight car y algunas sorpresas que vamos a traer unas bombas buenas hacerme caso sabéis que cuando lo digo lo cumplo para el próximo charlando en el datami todos atentos apoyarnos darnos amor y nos vemos en WOU8 y y y y